Buenos días, bienvenidos a este nuevo video de todo lo que necesitas para montar tu primer acuario estándar el de ese estándar más grande que puedes conseguir pues aquí por donde yo vivo que es el de 1.20 por 30 de fondo por 45 de alto para eso, bueno, lo que yo voy a necesitar es son 12 kilos de gravilla que esta le llaman de hormiguero es parecido al grano de oro, luego aquí hay, es una, las plantas son una, es una espada amazona, amazona y pues de estas se les llama elodeas, pues son muchas, eran más poquitas pero yo las corte a la mitad y las pude y ya volvieron a crecer, son estas plantas son así que muy rápido crecen y con eso pueden tapizar toda la parte de atrás del acuario luego pues es la base metálica y aparte ya saben que le deben de poner aparte una base de madera y abajo del acuario debe de ir el hielo seco luego un filtro modificado y aquí está la piedra, esta piedra, si ustedes la pueden ver, es muy porosa, esta yo la fabrique con uno de mis hermanos mi hermano me ha hecho ya varias piedras y bueno, si se acercan para que vean la porosidad de esta piedra y la forma de esta piedra es ahora si que está preciosa bueno, esta es para que ahora si que tenga una carga biológica adentro ahora si que excelente porque no es nada más en el filtro, debe de haber también en el acuario de este lado son dos tiras de led estas por lo normal las consiguen aquí donde yo vivo en Guadalajara como en 40 pesos cada una una conexión con un apagador unas basecitas que yo hice para ponerle aquí las lámparas y por último es el material biológico el material biológico aquí voy a utilizar piedra poma para el filtro esto es lo que ustedes deben tener necesidad de ocupar esto es como lo más básico para iniciar un acuario y lo más económico yo este filtro pues ya lo tenía así que nada más pues lo limpito para poderlo poner aquí otra cosa como yo voy a ponerle a lo delga todo alrededor y el problema con esto es que luego se levantan yo hice esta malla esta malla va a ir todo alrededor y está de este lado les puse más silicón para que cuando eche la grava aquí no se pueda levantar por el peso y de este lado pues está bien nomás para ir clavando las elodeas y así no se van a estar aquí y allá por toda el acuario algunas y bueno pues esto es lo que es ahora sí que mi nuevo proyecto es esta pecerita que la voy a poner aquí y pues ahora sí ya les estaré subiendo un video ya como queda ya instalada y pues no se les olvide suscribirse pues para que me sigan apoyando para seguir haciendo videos y pues muchas gracias